No pensaba de ser Ni tampoco decir que te amaba Mucho menos gritar que te extraño No pensaba decirte nada No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Es inútil borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Viste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida No pensaba de ser No pensaba decir que me estoy muriendo por ti Que mis noches son sueños de espantos Y mis noches son sueños de espantos Y mis días son solos y amargos Que si no sin borrarte no puedo Imposible olvidar que te amo Eres la culpable de mi soledad Quien ha destrozado mi corazón Quien ha destrozado mi corazón La mujer que roba mi tranquilidad La que se ha llevado todito mi amor Viste la razón de todo mi existir Eras el alivio de este cruel dolor Con solo mirarme me hacías feliz Eras en mi vida todo lo mejor Tú te robaste mi alegría Sin ti no quiero vivir la vida Sin ti no quiero vivir la vida Hoy te vi por la mañana Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Quiero gritar que te extraño Que vuelvan esos momentos Cuando tus mejores años Me brindaban con tu amor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás El plato suena Hoy te vi por la mañana Me hiciste sentir muy triste Porque lejos se te nota Que eres feliz con su amor Quiero gritar que te extraño Que vuelvan esos momentos Cuando tus mejores años Me brindabas con tu amor Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco Por olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Sabor Sabor, sabor, sabor Mami Olvidarte un poco Olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidarte un poco Olvidar tu nombre Pero en mi memoria En mis sueños siempre estás Olvidar tu rostro Con botellas de tequila Porque tristemente Sé que ya no volverás Olvidar tus Wonos Olvidar tu mis sueños Olvidar tu sudo También Akbar Olvidar tu Olvidar tu Olvidar tu Lo que hoy miran tus ojos no es la realidad amor Es una escena de odio, veneno en tu corazón Amor no me rechaces, no te vayas por favor No me dejes aquí triste, no me des este dolor Y aquí estoy esperando que tu vuelva a ti la mía De tu lado tu rechazo, la vida mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, yo no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Él se entiende que estás lejos de saber que te perdí Y aquí estoy esperando que tu vuelvas vida mía Deja a un lado tu rechazo, la vida mi fantasía Volvamos nuevamente, dame la oportunidad Amor me lo merezco, porque te quiero en verdad Amor perdón mi amor, ya no puedo estar sin ti Esa no era mi intención, yo sin ti no sé vivir Amor perdón mi amor, no puedo seguir así Es sentirte que estás lejos de saber que te perdí Pensé que te iba a olvidar Que todo iba a estar bien Y no recordarte más, ser el mismo de ayer Creí que todo era mental, algo sencillo de resolver Que no era tan especial, solo una más que se fue Pensé que todo iría bien, que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero amor Que hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor, sin ti ya no puedo más Dime qué es lo que pasó ¿Por qué fuiste tan cruel? Necesito una explicación Te fuiste y solo me quedé Dime cómo hiciste tú Cómo arrancarte de mí Cómo es que tienes ese corazón Yo sé que te perdí Pensé que todo iría bien Pensé que todo iría bien Que no iba a sufrir Sin ti se vuelve lento el tiempo No sabes cómo se vuelve lento el tiempo No sabes cómo me estoy sintiendo Siento que me muero amor Y hasta me cuesta respirar No sé cómo le estás haciendo Amor, sin ti ya no puedo más Sin ti ya no puedo más Sin ti ya no puedo más Unas guitarras Y unos juguetes Y unos juguetes Padre de mi alma Me fuiste para siempre Te llevo conmigo A todas partes En mi camino siempre me acompañaste ¿Quién me cuidará, papá? ¿Ahora que no estás aquí? ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí Y aquí estoy, papá Otra vez llorando Ya no puedo más Estoy acabado Y aquí estoy, papá Otra vez sin ti Y al cielo le grito Y le pido por favor Que regreses a mí ¡SUSCRÍBETE! 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 Leopoldo Unas piñetas, todas tus plantas Te extrañan tus hijos, te extraña tu casa Estuviste a mi lado, nunca me diste la espalda Cuando fue necesario, tú siempre diste la cara ¿Quién me cuidará, papá? Ahora que no estás aquí ¿A quién le contaré de mis problemas? Si sé que ya te perdí Y aquí estoy, papá, soñándote tanto Ya no puedo más, estoy acabado Y aquí estoy, papá, otra vez sin ti Y al cielo le grito y le pido por favor Que regreses a mí Y al cielo le grito y le pido por favor Que regreses a mí ¡Gracias! Sí Buscaba más que una amiga, alguien con quien platicar, que fuera más que un momento y terminar mi soledad. No hubo suerte en mi vida, jamás llegó a mí el amor, nadie le abrió las puertas a mi frágil corazón. En la vida mil fracasos, aventuras del amor, fui por ellas despreciado, todas dijeron que no. Yo partiéndome en pedazos y tratando de alcanzar, un poquito de cariño que nadie me quiso dar. Soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor. Yo buscando un confidente, alguien mis venas contar, sin embargo los fracasos en mi vida siempre están. Y en mi soledad Música Me causaron mil heridas, todas me hicieron llorar, siempre con crueles mentiras, me lastimaron sin piedad. Música En la vida mil fracasos, aventuras del amor, fui por ellas despreciado, todas dijeron que no. Yo partiéndome en pedazos y tratando de alcanzar, un poquito de cariño que nadie me quiso dar. Soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor. Yo buscando un confidente, alguien mis venas contar, sin embargo los fracasos en mi vida siempre están. Música Soy despreciado por todas, olvidado del amor, siempre con penas derrotas, en batallas de dolor. Yo buscando un confidente, alguien mis venas contar, sin embargo los fracasos en mi vida siempre están. Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Y en mi soledad Te olvidaste de mi, me dijeron, te olvidaste de mi, ya ni modo. Música Si ahora tienes amor, que te quiera, pues que seas muy feliz, no hay enojo. Yo te di lo que tanto querías, te cumplí toditos tus antojos. Te enseñé a disfrutar de la vida, me enseñaste a desconfiar de todos. Música Si te olvidaste aquellos momentos, así como de mi te has olvidado, solo espera que pasen los años, tu belleza se está devaluando. Música Cuando sientas los brazos caídos, y que todo se te vino abajo, bañarás un cariño sincero, buscarás el alivio en mis brazos. Música Música Te olvidaste de mi, ya lo he visto, y no pienses que voy a extrañarte. Música 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 Me quedaré, al final, sabré perder. Música 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 Vete, aunque me duela, aunque me duela, no mires atrás, porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor. Música Vete, no te arrepientas que no hiciste mal, me quedaré pensando en que te vas, buscando lo que no supe dar. Música 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 Vente, aunque me duela no mires atrás, porque fui yo quien no supo apreciar todo tu amor. Vente, no te arrepientas que no hiciste mal, me quedaré pensando en que te vas, buscando lo que no superar, buscando lo que no superar. Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido yo voy a estar tranquilo, que pena, que hasta ahora reconoce... Vente, no te arrepientas que no superar. Vente, no te arrepientas que no superar. Vente, no te arrepientas que no superar. Que mientras te reproches por haberme perdido yo voy a estar tranquilo, que pena Que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor Que pena si ahora yo estoy sonriendo y tú no aguantas el dolor Que pena, pero nada puedo hacer mi amor Ya no siento nada que quieres que te diga, lo siento pero todo acabó Ahora te das cuenta que como yo no hay nadie, que pena fuiste tú quien perdió Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido yo voy a estar tranquilo Que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor Que pena si ahora yo estoy sonriendo y tú no aguantas el dolor Que pena, que mientras te reproches por haberme perdido yo voy a estar tranquilo Que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor Que pena si ahora yo estoy sonriendo y tú no aguantas el dolor Que pena vozes como siempre, que sino county fiscal Que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el motor Que pena, que hasta ahora reconoces que fueron tus errores lo que acabó el amor De nada me ha gustado De nada me ha servido adorarme ¿Para qué quererte tanto si no existo para ti? Te di pasión, amor y compañía Y hacerte con tu pasado Hacerte, hacerte feliz porque estoy Realmente enamorado, realmente ilusionado Soy un tonto por seguir queriendo así Ay amor, ay amor, como me duele que no veas Que me tienes locamente enamorado Te he querido más de lo que te mereces corazón Y no soy más que un juguete abandonado De nada me ha servido adorarme ¿Para qué quererte tanto si no existo para ti? Te di pasión, amor y compañía Y hacerte con tu pasado Hacerte, hacerte feliz porque estoy Realmente enamorado, realmente ilusionado Soy un tonto por seguir queriendo así Ay amor, ay amor, como me duele que no veas Que me tienes locamente enamorado Te he querido más de lo que te mereces corazón Y no soy más que un juguete abandonado Ay amor, ay amor, como me duele que no veas Que me tienes locamente enamorado Te he querido más de lo que te mereces corazón Y no soy más que un juguete abandonado Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué le digo al corazón? Si me pregunta dónde has ido. ¿Cómo le cuento la verdad? ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo. Si quiere verte una vez más. ¿Cómo le digo que no estás? Música ¿Cómo fingir que no hace daño Cuando vea que tu amor no está? ¿Cómo ocultar? Mi desengaño. Mi desengaño. ¿Y qué le digo al corazón? Si necesita estar contigo. Si necesita estar contigo. ¿Qué le digo al corazón? 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 Si no estoy. ¿A poco no me extrañas? ¿A poco no? ¿Tus ojos no se empañan? La oscuridad provoca aburrimiento. Menuda pensamiento. No puedo continuar. ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo dentro, muy dentro como un cristal Y la Brain Ásid como un cristal Y la ponen un记서 no te estás sintiendo igual? ¿A o cuenta quebekás la попадaría? ¿Aules estén sin ti? Pero tú no me estoy rompiendo dentro como un cristal Pero tú me personally fingiendo igual? Pero tú te vas a gustar con el cristal Ay, corazón, ya no sufras, te lo pido Sé que hay dolor, cuando un amor se ha ido Yo te advertí, no te entregues por completo Porque el amor, a veces te lanza retos Yo que todo se lo di, igual no quise entender Yo me confié demasiado, me soñé siempre a su lado Me sentí su gran querer Corazón atormentado, hoy me deja abandonado Sin duda es mala mujer ¿Y qué le vamos a hacer, corazón? Si ya no quiere volver Si su decisión es otra Diferente a la de ayer ¿Y qué le vamos a hacer, corazón? Ya no llores por su amor Por eso no ganas nada Solo aumentas mi dolor Yo que todo se lo di Igual no quise entender Yo me confié demasiado Me soñé siempre a su lado Me sentí su gran querer Corazón atormentado Hoy te deja abandonado Sin duda es mala mujer Sin duda es mala mujer ¿Y qué le vamos a hacer, corazón? Si ya no quiere volver Si su decisión es otra Diferente a la de ayer ¿Y qué le vamos a hacer, corazón? Si ya no llores por su amor Con eso no ganas nada Solo aumentas mi dolor ¿Y qué le vamos a hacer, corazón? Por eso no ganas nada Hoy, hoy se acabó el dolor Por fin mi corazón te tiene a ti Hoy, hoy nace una ilusión Por fin tengo tu amor Hoy soy feliz Hoy, después de tanto tiempo ya Hoy por fin te voy a besar Hoy por fin ya te puedo amar Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía Al mirar tu belleza, hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón Hoy me siento completo pues ya tengo tu amor Hoy te siente mi alma que por fin ya eres mía Hoy se acaban mis penas, hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos, le doy gracias a Dios Hoy se cumplen mis sueños pues ya tengo tu amor Hoy, hoy Hoy, después de tanto tiempo ya Hoy por fin te voy a besar Hoy por fin ya te puedo amar Hoy murió la tristeza que sin ti yo tenía Al mirar tu belleza, hoy todo es alegría Al mirar tu belleza, hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia que tenía el corazón Hoy me siento completo pues ya tengo tu amor Hoy que siente mi alma que por fin ya eres mía Hoy se acaban mis penas, hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos, le doy gracias a Dios Hoy se cumplen mis sueños pues ya tengo tu amor Hoy Hoy superior Hoy hoy Gracias por ver el video. 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 Acéptame. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.